Música Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Música ¡Qué bonito se siente esto! Música ¡Dibujita! Música ¡El camino es culebrero! Música Toma tu sillón y conceba Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu macete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Música 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 Música